Hola amigos fortásticos, ya estamos aquí con un nuevo video. Como les dije, venía otro tanque en camino de la marca Henglong RC, que es el KV-1. El KV-1E es escala 1.16, como también el que les mostré, el T-34. Si no has visto el video del T-34, igual, entra a mis videos, a mi canal de YouTube, Manzano Manzanoso, en mis videos. Ahí está. Hay dos videos, uno donde hago el unboxing de lo que trae y el otro de la campo de pruebas, ya usándolo. Es de 2.4 GHz y es el famosísimo KV-1. Es uno de los más raros de encontrar ahorita, ya que está agotado en todo el mundo en general, este modelo. Esperamos que vuelvan a surtir más de este modelo. Aquí viene la instrucción de su control remoto y todo lo que puedes hacer. Puedes girar la torreta, el chasis. Vienen todas las características aquí del tanque. Aquí viene, por ejemplo, información en general de él. Aquí vienen puntuados con puntos. Me gusta bien cómo se ve en blanco. Aquí vamos a ver algunas imágenes de él. Viene bastante. Me gustan esas orugas que cuelgan hacia abajo. Me gustan muchísimo del cabo. Bueno, de este lado vamos a ver qué trae partes de metal por dentro. Hay varias versiones que traen orugas de metal, las ruedas y las orugas de metal, etc. Aquí, como pueden ver, ya tenemos aquí más información en la caja. Y aquí viene lo que puede hacer. Tiene la suspensión que se levanta de forma realista. Dispara balines, saca humo y brilla. También tiene sonido cuando dispara. El único detalle es que estos no pueden sacar humo porque por ley universal no se puede permitir que vengan productos en aviones de lejos, productos inflamables. Y como el líquido es un aceite especial, puede causar de cierta manera algún incendio en el avión donde venga. Entonces, por eso es que nunca vas a poder obtener ese líquido. Ahora sí que en ninguna tienda online que te lo traiga por acá. Si ustedes saben cuál es la fórmula, alguno de ustedes, cómo hacer la fórmula del líquido para que genere humo, díganmela por favor. Porque según dicen que con aceite debe ver, pero la verdad no me quiero arriesgar. Pues bueno, como pueden ver, tuve que hacerme muy atrás para que quepa esta cosa porque está inmensamente grande. Entonces, si no, no se alcanza a ver bien. Pues bueno, el tanque viene siempre empaquetado en una bolsa de protección. Viene con su caja de accesorios con antena, balines, piezas que se le van a montar a los lados. Viene con su batería de litio. La batería de litio de este tanque, la compré, este fue por Amazon. Me sorprendió porque normalmente las baterías siempre las meten dentro del tanque para que no haya problemas sin este. Entonces Amazon no tuvo problemas. Esta es nuestra batería de litio que nos va a servir, es de 1800 mAh. Si quieres una más grande, te la puedes pedir al vendedor y te manda una más potente. Obviamente tiene un costo extra. La del T-34 es más chiquita, es la mitad de esto. Viene con su caja de balines. Porque como vieron en el video del T-34, esa cosa dispara balines. Entonces trae dos bolsas grandes de puro balín para disparar. Ojo, siempre que jueguen con este, pónganse lentes protectores para que no les vaya a botar enojo. Y no lleven a sus mascotas porque las pueden lastimar. Un rebote. Ellos normalmente no se van a poner lentes. Entonces mejor llévenlas a otro patio, a otro lugar donde no estén sus mascotas. Viene en la cajita con todos los accesorios. De hecho viene húmeda, no entiendo por qué vendrá con agua. La voy a desinfectar mejor. Pues ya fui, lo desinfecté en la cajita. No voy a traer Imperial Virus líquido en Sprite. Entonces mejor. Ya, bueno ya. Vamos, que se me hizo raro que viniera húmedo. Porque no debería, el tanque viene bien, lo chequeé antes. Pero se me hizo raro, pero bueno. Vamos a ver este artículo. Trae lo que son los stickers que van a ir pegados, obviamente, en el tanque como en el T-34. Vienen las tapas. Estas son tapas, me parece, de las ruedas que se van a colocar. Ah, sí, para que no se vean los tornillos que alcanzan a ver aquí. Entonces son tapas que van a venir. Accesorios que se van a poner atrás, etcétera. La palanca de los controles remotos, etcétera. Y los cables de acero. Y también la punta de la ametralladora. Bueno, esto ya lo tenemos aquí. ¿Qué más? Este fíjense que no trae soldado. Estos ya no traen. ¿Se acuerdan que el Tiger traía el comandante arriba? Estos ya no lo traen. ¿Quién sabe por qué? No, desconozco. Pero es una versión anterior. No es la versión 7.0 esta, me parece. Ahorita voy a revisar bien la caja, pero creo que no. Y pues aquí tenemos el buen control remoto que viene aquí. Vamos a ver si no viene húmedo. Ah, no, este sí viene bien. Aquí lo tenemos, el control remoto. Para conducir, adelantar, de lado, etcétera. Los comandos que tiene. Y pues ahora sí que para colocar las baterías. Que necesitamos unas baterías, por cierto. Pues más o menos yo le puse Rocket y estuve como una hora o dos allá afuera. Y sí funcionó bien. Obviamente lo he apagado por ratos para no se gastara mucho. Pero sí, sí me funcionó bien. Y pues bueno, vamos a sacar el tanque ahora. Pues bueno, ya lo sacamos. Este producto es de Amazon. Viene un poquito sucia las orugas. Se ve que lo utilizaron. O sea que no es completamente nuevo. Pero también yo por lo que sé. Es que estas cosas las fabrican. Obviamente en la fábrica de China. Porque el T-34 me tardó como 5 o 7 días en que me lo pudieran enviar. Porque me dijeron que tenía que construirlo. Entonces quiero imaginar, tiene un poquito de tierra aquí, no es mucha. Que lo pusieron a prueba para ver que funcionara bien. El otro no venía así, pero digo, es un detalle que no me gustó. Pero bueno, en general voy a probarlo a ver que tal funciona. Porque a veces son reconstruidos, pero eso en Amazon no creo. Bueno, al menos eso espero. En Aliexpress sí hay productos que sí puedes encontrar en Ebay. Que te dice que es reconstruido en general. Pues bueno, aquí viene con un sistema de ayuda. Esta casa venía guardada. No lo había sacado. Aquí viene lo que es las instrucciones para el uso de la batería de litio. Para el correcto uso. Es la que tengo yo, la chiquita. Pero al final de cuentas es igual. Nada más que en este nos llegó la grande. No viene con cargador de luz, no sé por qué. Nunca viene con cargador de luz. Aquí el cargador para USB. Tarda como unas 4 horas o 3 más o menos en cargarse completamente. Y vemos, este es el infrarrojo. Este se conecta en la cabeza. Y cuando tú estás jugando con otro tanque y este dispara, lo detecta. Que le disparó, por ejemplo, el T3-D4. Tú le disparas a este y se detiene. Se frena como si recibiera un impacto. Pues bueno, vamos a ver. Este es megatanque. Voy a quitar el celular para mostrarles ahorita. Y en detalle cada parte. Pues bueno, como pueden ver, es un tanque realmente increíble. Lo voy a hacer grabando así a detalle. Ya vieron que las orgas vienen un poquito puercas. No es mucho, pero sí se ven tierrosas un poquito. Vamos a ver. Lo vamos a ir moviendo. Ahora sí, como los tanques chiquitos, pero recién grande. La verdad, me gusta el detalle, cómo viene. En general. Atrás, ahí está. Donde saca el humito. La torreta. En general, la tapita se levanta, por si tienen duda. Aquí es donde se levanta. Creo que aquí es donde se va. Aquí se conecta el de este... ¿Cómo se le llama? El conector vía infrarrojo. Es este. Y ahí se conecta. Pero bueno, ahorita no lo vamos a usar. A ver, ya cerró. Así se ruen. Aquí tenemos los detalles. La torreta también se mueve. Obviamente no la puedes mover ahorita. Esto también se levanta y se baja. Aquí es donde vamos a conectar la ametralladora. Aquí viene el visor en general. Voy a moverlo tantito, nada más con cuidado. Ya lo giré. Vamos a verlo de este lado. El T-34 se ve bastante bien. Y veamos, vamos a verlo por acá. Las ruedas vienen bastante bien. Las orugas en general. Los detalles de enfrente. Viene esta para que podamos verlos mejor con la luz. Porque aquí ya ven que de un lado no entra mucha luz. La verdad me gusta mucho cómo se ve. Y faltan los detalles que se van a colocar aquí de las piezas que trae en general. Acabo de voltearlo. Como pueden ver, esta es la versión 6.0. Es una versión anterior al T-34 que es la 7. Aquí, como pueden ver, en teoría esto debe de venir apagado. Ahí está Madin, China. Porque solamente los fabrican allá. Aquí viene la información marca Battle Tank 1.16. Ahí está marca Heglock. Las orugas vamos a verlas por dentro. Porque eso me llama mucho la atención siempre cómo se ven por dentro. Para que las puedan apreciar mejor. Y pues vamos a verlo por acá arriba. Miren, aquí se pueden apreciar muy bien el detalle de las orugas. Las tapas, ahorita se las ponemos para que no se vean esos tornillos feos ahí. Y pues bueno, como pueden ver, aquí están estas pequeñas ruedas. Que giran tan bien. Y los amortiguadores. Miren, ahorita lo voy a voltear para que vean los amortiguadores. Los amortiguadores, como pueden ver, cuando pasa por una roca. Sí se puede ver cómo se baja y se levanta. Eso se ve muy padre, la verdad. Lo pueden ver en cualquier parte de los dos lados lo tiene. En general, miren. Ya vieron cómo baila. Está bailando el tanque. Como esos carros, ¿no? Este, miren, está muy padre. Voy a ponerlo a prueba. Bueno, ahorita vamos a armarlo. Vamos a montarlo y les voy a enseñar cómo se ve ya armado con todas las cosas que trae. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí. Ya como pueden ver, ya montamos el tanque KV-1. Le colocamos ya lo que vienen siendo las tapas en las ruedas de abajo. Y también en la rueda de atrás. Miren qué es esta. Ya así ya no se van a ver los tornillos. También los stickers se los colocamos. Estos que traen ya por default. Este obviamente aquí cometieron un error porque como tienen estos tipo de tuercas gigantes colocadas al momento de pegar el sticker junto. Miren más cerca las letras. Se queda arriba del... O sea, bota esto. No se pegaba bien. Entonces, hubo que cortar una por una y pegarla para que quedara bien. En la parte de aquí atrás también ya tiene lo que son estas las ventilaciones. Y trae lo que viene siendo. Vamos a girarla. Este cable ya viene atorado con esta parte de metal. Y, por ejemplo, si lo giramos para acá un poco más, podemos verlo de frente. Que ya trae también la ametralladora colocada aquí y la de la espalda. Trae la antena arriba y trae aquí en las agarraderas. Como pueden ver, aquí es donde se puede ver que están haciendo un poco de tensión. De este lado igual traemos las insignias. Aquí también trae esta parte. Trae las tapas sin ningún problema. Y de la parte de atrás trae esta pequeña como liana café que tiene. Y aquí está la otra ametralladora. No se mueve la ametralladora brevemente. Y pues le pusimos un sticker atrás para que no se vea tan huequito. ¿Me gusta cómo se ve? Está bien. Pues bueno, vamos a encenderlo. La diferencia del KV-1 que es este a T-34 que vimos en el otro video. Es que este tanque no se enciende de la parte de arriba de adelante. Sino se va a encender por abajo. Es que esta es una versión antigua. Bueno, no es antigua, es la anterior digamos. Que es la 6.0. Entonces aquí ya con el destornillador. Este no trae este destornillador como el T-34. Usamos el de T-34 para que quede bien. Bueno, y ya. Lo que le quitamos es la tapa. Colocamos la pila igual que en el T-34. Y vamos a prender aquí con ON. Ya apretamos el botón ON. Este por lo que veo no tiene... Así tiene su foquito, miren. Pensé que no. Este acá adelantito. Aguas porque suena que tiene un balín. Cuando lo probaron yo que le dejaron uno para no disparar. Lo que vamos a hacer lo vamos a encender. Ah, perdón. Vamos a levantarlo. Y ya sonó. Ahora vamos a entenderlo. Escuchamos. Este sonido si es como el del Tiger. Déjenme ver si empieza a sacar humo de atraso o no. Porque el otro ya venía a un determinado humo saliendo. Este no tiene, con este que no tiene líquido de humo. Voy a apretar el botón de smoke para ver si saca humo. Pero nada más tantito. Se oye como que quiere sacar, pero no lo saca. Porque obviamente no tiene nada de humo. Imagino que se lo sacaron. Ah, no tiene nada de humo. Pero bueno, no hay problema. Ya saben el control. Aquí tenemos el volumen. Este sí. ¿Ya vieron? Se quita todo el volumen. O podemos subirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le vamos a bajar el volumen. En dos, lo dejamos. Pues como pueden ver, se mueve bastante bien. El cañón veo que no se mueve, es lo que me llama la atención. Pues bueno, ya checamos esto. Déjenme bajarle el volumen para que se pueda ver bien. A ver, así no lo... Bueno, ya está. El único detalle es que... Bueno, vamos a moverlo primero para que lo puedan ver. Voy a acomodarlo. Como pueden ver, la suspensión, las horugas se ven bien. Ahorita voy a poner algo. Vamos a girar la torreta. La torreta igual gira solamente hasta el tope, hasta ahí. La giramos del otro lado para que vean cómo se mueve. Vamos a ver, hasta ahí llega. La regresamos ahorita para que puedan ver bien. Ahí está. Bueno, por aquí. El único defecto que tiene es que el cañón está trabado o no está configurado. Entonces no se mueve ni se baja. Siento que está chueco, está mal puesto. Porque se ve, tiene este pequeño saliente que no debería verse así. Yo chequé ya como es en Amazon, chequé la garantía. El vendedor me va a contestar. Si se puede reparar, me diría cómo y si no, pues se lo va a devolver. Porque si no, tendría yo que abrirlo y checar. Pero pues me da un poquito de cosa porque tendría que tener un conocimiento de cómo funciona esto por dentro. Entonces si no, pues lo vamos a cambiar por otro nuevo que nos mande. Vamos a girarlo. La verdad está muy bonito, pero pues ese defecto de cierta manera no afecta tanto, pero pues no vas a poder mover el cañón. Y pues bueno, la ametralladora voy a moverlo para que puedan ver cómo se ve. Vamos a apretar para que dispare. La ametralladora se ve increíble. El cañón también puede disparar. Vamos a moverlo para que dispare. Ya le quité el balín porque trae un balín adentro. ¿Ya vieron cómo dispara? Si pueden ver, vamos a apretar. El disparo tiene un retroceso que en la vida real no se vería tanto así, pero bueno. De todas maneras, pues está bien en general el tanquecillo. Nada más tiene ese defecto. Voy a pensarlo. Si el vendedor me dice que lo puedo reparar o que él me dice cómo, pues ya lo hago yo. Si no, pues igual lo regreso. Aunque fíjense que lo pienso porque es un poquito difícil encontrar este KV-1. Digo, el único defecto nada más sería que el cañón no podría, como se dice, moverse de arriba a abajo. Pero pues como voy a hacerlo para algunas animaciones en live action, pues obviamente lo puedo alejar. Puedo hacer que dispare y que la bala. O sea, no se ve tampoco tan así. Puedo abrir la torreta y moverle el cañón. A lo mejor lo puedo reparar. No sé, voy a pensarlo. Porque eso de esperar un mes en lo que se realiza esta china y otro mes en lo que te regresan otro nuevo o la devolución es un mega rollo. Pero miren, voy a ponerle algún obstáculo para que podamos ver ahorita cómo se mueve. Y ya mañana, dependiendo que me contesten, si se repara lo reparo y lo pongo en prueba. Ya en el piso. Si no, pues ya lo mando en devolución y cuando me llegue el video de cómo se ve ya en campo de prueba, ¿va? Vamos a poner ahorita un obstáculo. Vamos a probar a ver si puede pasar la caja porque no está muy pesada. A ver, voy a poner mi mano aquí para que no se mueva. ¿Ya vieron? ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de los amortiguadores cómo se ven? Miren, dense cuenta en cámara lenta. Se ve increíble, ¿ya vieron? Pues bueno amigos, este es el video del KV-1. Este tanque la verdad se ve muy padre. A pesar del defectillo del cañón que no sube y baja, la verdad se ve bastante bien. Yo sí le daría, yo creo que... Si no para por el defecto le daría un 10. La suspensión y las ruedas es lo más llamativo de ese tanque porque como son chiquitas como la del Sherman, se ven más cuando pasan por rocas o por mesetas o pequeñas partes que tienen que alzarse el tanque y se tengan que levantar. Eso es lo más llamativo de ese tanque. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, esta semana va a llegar otro tanque RC. Es el King Tiger, pero este viene con orugas de metal y las ruedas tensoras de metal. Es un modelo exclusivo para que estén atentos, para que vean el video. Y pues voy a esperar a ver qué me dicen en Amazon. Si lo cambio, pues ya lo devuelvo. Y si no, pues con eso mismo me compro otro. Igual a ver si ya han liberado en el Panther o el Jack Panther. La verdad que eso está muy padre, pero están agotados ahorita. Cañoncísimo. Pero bueno amigos, pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues a cualquier cosa aquí estamos. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.